Hola a todos. Hoy exploraremos a Ustedo, también conocido por su nombre genérico, deutetravenacina. Como siempre, esta es una discusión educativa. Para consultas o preocupaciones específicas relacionadas con la salud, por favor consulte a un profesional médico. Descripción. A Ustedo, cuyo nombre genérico es deutetravenacina, es un medicamento utilizado principalmente para tratar la corea asociada con la enfermedad de un tintón y la disinesia tardía, un efecto secundario de ciertos medicamentos. Funciona reduciendo la cantidad de ciertas sustancias químicas en el cuerpo que están demasiado activas en personas con estas condiciones. A Ustedo es un comprimido oral y pertenece a una clase de medicamentos conocidos como inhibidores de MAT2. Es importante señalar que, aunque a Ustedo puede ayudar a manejar los síntomas, no es una cura para la enfermedad de un tintón o la disinesia tardía. Advertencias. A Ustedo conlleva varias advertencias. No debe ser usado en personas que tengan depresión no tratada o no controlada, pensamientos suicidas o enfermedad hepática grave. Existe un riesgo de empeoramiento de la depresión y pensamientos suicidas, especialmente en personas con la enfermedad de un tintón. Por lo tanto, es crucial que los pacientes y cuidadores estén atentos a los cambios de humor o comportamiento. Los pacientes con enfermedad de un tintón también deben ser monitoreados por la aparición de acaticia, agitación, inquietud y otros síntomas neuropsiquiátricos. Antes de tomar este medicamento. Antes de comenzar con a Ustedo, es esencial informar a su proveedor de atención médica sobre cualquier alergia al medicamento. Si tiene enfermedad hepática, problemas de ritmo cardíaco o un historial de depresión o enfermedad mental, debe discutir estas condiciones con su médico. Las mujeres embarazadas, que planean quedar embarazadas o en periodo de lactancia también deben consultar con su proveedor de atención médica. No debe tomar a Ustedo si tiene depresión no tratada o no controlada, pensamientos suicidas o enfermedad hepática grave. Informe a su médico si alguna vez ha tenido un trastorno del ritmo cardíaco, síndrome de cute largo, cáncer de mama o si consume alcohol. Efectos secundarios. A Ustedo, como todos los medicamentos, puede causar efectos secundarios. Los efectos secundarios comunes incluyen somnolencia, diarrea, boca seca y cansancio. Los efectos secundarios graves pueden incluir empeoramiento de la depresión, pensamientos o acciones suicidas y problemas de ritmo cardíaco. Si experimenta síntomas como dolor en el pecho, mareos o palpitaciones, busque atención médica inmediatamente. Interacciones. A Ustedo puede interactuar con otros medicamentos, por lo que es vital informar a su médico sobre todos los medicamentos, suplementos y productos Herbels que está utilizando actualmente. Esto incluye cualquier medicamento que afecte los niveles de serotonina, ya que pueden aumentar el riesgo de síndrome serotoninérgico, una condición potencialmente mortal. Dosis. La dosis correcta de Ustedo es crucial para su efectividad. La dosis depende de la condición que se esté tratando y de la respuesta del paciente al medicamento. Siempre siga las instrucciones de su médico con respecto a la dosis y frecuencia de este medicamento. No altere la dosis sin consultar a su proveedor de atención médica. Evitar. Mientras toma Ustedo, los pacientes deben evitar consumir alcohol, ya que puede aumentar ciertos efectos secundarios. También es aconsejable evitar conducir u operar maquinaria pesada hasta saber cómo afecta Ustedo, ya que puede causar mareos y somnolencia. Preguntas frecuentes. Una pregunta común sobre Ustedo es si puede ser utilizado por niños. Actualmente, la seguridad y efectividad de Ustedo en individuos menores de 18 años no están establecidas. Cierre. Eso concluye nuestra discusión sobre Ustedo. Esta información está destinada a fines educativos y no sustituye el consejo médico profesional. Siempre consulte con un proveedor de atención médica para cualquier pregunta o inquietud específica sobre este medicamento. Gracias por acompañarnos.